Machetazos en el rostro, heridas con armas punzocortantes en diversas partes del cuerpo, fisuras en la cabeza, mandíbula dislocada, fracturas en brazos y piernas y dos de ellos con pérdida de dentadura, es el resultado de la agresión que 10 sujetos fuertemente armados le propinaron a estudiantes de la Universidad Veracruzana. Son cuatro hombres y cuatro mujeres de las facultades de Pedagogía, Administración, Derecho, Sociología, Historia, Filosofía e Ingeniería de entre 19 y 32 años. Tres de los ocho jóvenes sigan hospitalizados y serán intervenidos quirúrgicamente. Diversas organizaciones civiles y padres de las víctimas responsabilizan al gobierno del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública de la Agresión. Después de 10 minutos de la agresión llegaron elementos de la Policía Estatal en la patrulla número 20, 26, 23 y otras cuatro cuyos números no fueron identificados. Después de media hora en la cena y sin recoger datos de los hechos y enfocándose en los generales de las víctimas, las cinco patrullas de seguridad pública que montaron el operativo recibieron la visita de unos hombres vestidos de civil en un pontiac blanco, quienes realizaron una serie de llamadas que provocaron que los elementos de la SSP se retiraran del lugar a toda prisa. Por lo anterior, estudiantes universitarios quedaron a la deriva y sin protección mientras gritaban ayuda y cúbranos que si se van nos van a matar. Ante los hechos, diversos actores políticos se han pronunciado por el cese a los actos violentos y la renuncia del titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita. Por su parte, la SSP a través de un comunicado se deslinda de los hechos y la Fiscalía de Justicia asegura se están realizando las investigaciones para dar con los responsables. Hasta el momento, la Universidad Veracruzana no ha emitido ningún pronunciamiento, por lo que los padres de los afectados y activistas exigen a Sara del Ladrón de Guevara fije su postura. ¿Qué dicen al respecto? Dos de los jóvenes que fueron agredidos han participado activamente en protestas pacíficas en pro del medio ambiente, caso Ayotzinapa, Magisterio, entre otros. Los familiares y activistas informaron que presentarán las denuncias correspondientes y, de ser necesario, se llegará a instancias nacionales e internacionales.